Yo quiero más y más de Cristo Yo quiero más de su poder Yo quiero más de su presencia Yo quiero más y más de Él Yo quiero más y más de Cristo Yo quiero más de su poder Yo quiero más de su presencia Yo quiero más y más de Él Yo quiero más y más de Cristo Yo quiero más de su poder Yo quiero más de su presencia Yo quiero más y más de Él Yo quiero más y más de Cristo Yo quiero más y más de Él Yo quiero más y más de Él Yo quiero más y más de Él Yo quiero más y más de Cristo Yo quiero más de su poder Yo quiero más de su presencia Yo quiero más y más de Él Yo quiero más y más de Cristo Yo quiero más de su poder Yo quiero más de su presencia Yo quiero más y más de Él Yo quiero más de su presencia Yo quiero más y más de Él Yo quiero más y más de Él Yo quiero más y más de Él Yo quiero más y más de Él